hola amigos estamos en un nuevo vídeo disculpen por no grabar mucho porque como me entretengo cargando leña y bueno un compañero vengo también pero ya que él no se deja grabar porque no le gusta que le graben y entonces pues ya que es pareja de mi prima entonces bueno boni no está me disculpen porque no puedo echar carga la leña y el montado encima porque no se puede que tengo que cursar el río todavía bueno voy a aclarar sobre un tema sobre algo más más de persa aquí me encuentro en la ulera y aquí está esta línea tengo que dar pero lo demás ya lo tengo supuestamente como yo no me quiero involucrar mucho con la persona pero están diciendo en los comentarios que que yo pues me mantengo con sara platicando y sobre un malentendido dicen que cuando mi primo va a grabar con sara yo atrás de él me mantengo pero supuestamente no sólo dios está viendo y yo que me mantengo en la casa como voy servicio y salgo tarde yo voy a la iglesia y entonces ahí no no hay ni inconveniente entonces eso con las personas me están diciendo que como iba tu primo y deberías ir tú me va a ver a ver a ver a tu sala me y supuestamente sara dice que quiere volver conmigo pero yo se lo dije que yo ya no voy a estar regresando y perdón entonces me dijo que quería que no porque ya que gracias a dios que cada quien tomó sus caminos porque a ella se decidió irse de la casa no le dije échate ve toma sus cosas y ve y vete de aquí no 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 soy de esa persona si soy cristiano tengo que hacer una solo una sola persona hay que amar al prójimo y entonces estaba viendo que dice que ella se tiene otra pareja y me lo mandó un mensaje a boni mi primo dice que a él existe tu primo mario que yo tengo pareja que mira el vídeo no para que si ya tiene uno o dos o tres si ella no no quiere alabar a dios si ya no se quiere salvar pues ahí depende y una cristiana no debería de ser así a ya y entonces pues eso es lo que ella dio a entender porque dice que yo no no le compraba víveres dice que yo no no le hacía nada y todo pues está muy negativo porque yo como le he dicho para qué me vas a sacar así unos cristianos nunca no hay que mentir y está haciendo mentira pero yo no contraían pues nada que ver así persona ya tenemos 15 días de estar separados y pues la gracia a dios yo le ha pedido sabiduría a dios y le ha dicho papito lindo ponen esa sabiduría y esta fe que tengo que explote pero de pura misericordioso lo que dios me bendice porque dice en la biblia bienaventurado el hombre que es temeroso en dios y dice el que da al pobre será recompensado y no morirán en pobreza así dice en la palabra de dios en san mateo capítulo de capítulos 5 y su verso 10 su verso 14 así está entonces pues vamos en el otro amigos supuestamente hay una hay una cosa por acá ahí te lo vamos a enfocar sobre las especies vamos en esta plática ahí está la leña yo así me vengo miren ahí tengo mi morcero mi churumbo de agua está todo como que fuera el niño como es de que tienen una pacha en la boca y hasta en las motos esa moto del compañero de la moto solo es mía tienen cuidado porque refleja de lo brío que está dentro de lodo así una moto usada él dice que vende esta moto él le vende aproximadamente cuatro mil a cinco mil quetzales entonces pues en el que está allá y así votamos las ramas nosotros porque tenemos la gran pita como que era tripa de pollo ya él ya lo tiró ya y te la va a jalar pero hay que jalar espacio para no para no joder las cosas y así trabajan por acá no cayó la rama pues como que no comió como que no comió y así está vamos a enfocar lo que las personas les gusta ver el hermoso paisaje por acá aquí estamos en tical en tical esa es la cosa del palo leche de hula es un y quiero lo hace y eso solo han hecho alguna marcha rápido porque se pone duro y y es rico huele pero por ahora mientras rico huele pero se pega y ahí le hacen las botas los zules tanto y que me cae un palo en la cabeza y así nos enfocar un poco cámara lenta y así está yo quería que vamos a ver a que a veces es bonito grabar entonces así cuando alguien pues graba que tiene que jugar a show pues sí sí como esos tronquitos que ahí ve nosotros los tiramos de esa tira de tapita para allá para botar estas ramas bueno entonces la hermana y a la amiga mexicana o amiga dios en cristo dios me lo bendiga y gracias ahí querida dios me lo bendice porque me mandó para el cambio de aceite se lo hizo y aquí se le ve pero hay un auto caliente es y entonces pues ya sólo combustible tiene ya de lo que me hace falta componerlo solamente me hace falta el sillón nos cuestan 85 la puesta allá allá vienen las cosas y aquí pues de aquí cambia los cojinete me cuesta 35 cada uno por los dos me sale por todo 70 creo que vienen los de cómo se tengo que mover todo esto así que llevamos siete minutos y que dios me los bendiga y me los fortalece yo tengo que explicar por allá gracias a dios como que dios no te mueves de ahí porque el y si el que sal huyendo es es cobarde así que fíjase que tenía un plan sobre algo pero suficientemente no tengo mucho dinero quiere ir para viajar a la capital para para ir a ver a mi hermana a la cristina tengo una hermana de que es solo de mamá y entonces pues quería ir a ver pero la cosa es de que no tengo suficiente dinero pero no importa tengo 200 que sale con el sol y a verla bien pasar por el parque grabar ahí a ustedes les gusta a ver personas como es la capital es lo que también hay bonito lugar ante en guatemala donde viene una suscriptora eugenia una llamada una chica llamada eugenia es y entonces pues así es el nombre una chica llamada eugenia y así se encuentra la página pero y es bonito dice de la cadena aquí y entonces pues entonces pues es bonito allá y que podemos hacer en la vida si el que lucha come y el que trabaja come y el que es poder poderoso o esos huevonazos pues se mueren de hambre yo pues como les digo cariño leña si me estoy cambiando y así estoy entonces pues que puedo hacer que Dios me bendice vamos a dejar el video casi porque ya me está dando hambre y entonces pues una pica pica traje entre dos con el muchacho o con los dos que sale y tortilla dan tres tortillas aquí por un quetzal y en otro lado dicen que están un poquito más caro y entonces pues hay que hacer lo que uno tiene que hacer amigo fortalecer o guardar el hambre y entonces aquí viene la venta del lado pero no la venta del lado no la venta de zapote y nos vemos y jalao mi plebe y entonces aquí nos vemos mientras vamos aquí y